Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor rocianos Señor con el agua de tu misericordia y puricícanos de todos nuestros pecados con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 pero vamos a quedar bien, se va a la bola de esta zona y aquí tienes este es la célula de su arte y ya no se lo va a perder ¿y el bote de pobres? 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 ¡Feliz Navidad! ¡Vale, a gente va a preguntar a mis hermanos! ¡A favor! Mito Mito Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video!